Nivel 8. Clase 37. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 3. Enfermos. Hay enfermedades, lógicamente hay enfermedades que uno... Incluso aquí el cuento yo que el clima aquí varía mucho, el clima varía. Es normal aquí la gripa, un pequeño gripa. Pero en muchas de las enfermedades son demoníacas, hermano. Demoníacas. Hay enfermedades que usted se cae y se parte, bueno, está bien. Pero la mayoría son demoníacas, hermano. Tanque corazón, tanque cardia, todos esos demonios, asma, todos esos demonios que están ahí han encontrado. Hermano, tremendo, las iglesias están afectadas por este ministerio. Es importante que usted se ponga, sean, usted es clave para que usted también tramita esta información a mucha iglesia, a mucha gente, al pueblo de Dios, para que sean libres y pueda haber realmente ayudamiento en las iglesias. Mientras en la iglesia no haya... Escúchame esto. Mientras en la iglesia, si en la iglesia no hay liberación, no puede haber, no puede haber ayudamiento. Hay gente haciendo liberación, hay gente de que iglesia haciendo ayudamiento y creciendo, pero que va creciendo, es pura cosa superflua. ¿Por qué? La mayoría sí. ¿Por qué? Porque están trayéndose, están en campaña, están en cantante, y clógicamente se llena. Y otro cantante, o sea, tienen programado ya el año de actividades para que el iglesia siempre llena y llena, pero realmente no está sacando los demonios que están ahí. Está sacando los demonios, la gente enferma. Y la gente dice, oh, ayudamiento. ¿Cuál es ayudamiento? Ni que escucho cuarto, como decimos ahí. No, ¿cuál es ayudamiento? Nada. Lo que hay es puro... Espectáculo, espectáculo, espectáculo. Un partido de fútbol, espectáculo, espectáculo. Pero no están así. Cuando... O no miren el libro de hechos. El libro de hechos. Ahí está, se ve. Ahí está el comienzo de la iglesia. Gente de otras partes iban ahí donde estaban ellos. ¿Por qué? Porque había sanación, había liberaciones, palabras, había todo. Paquete completo. El evangelio es completo. El evangelio no solamente habla de salvación. El evangelio habla de salvación, de liberación, de sanidad total. Total. El evangelio es completico. Echa fuera de demonios. O no miran a Jesucristo donde Jesús decía. Vayan, vayan, prediquen el evangelio. Echa fuera de demonios. Salen los enfermos. Le da a usted el poder para hacer eso. En mi nombre quedan fuera de demonios. Para eso es. Pero eso es importante este ministerio, hermano. Por eso es importante que usted, usted, usted vea esta información y usted la pueda usted aplicar a su propia vida. No tiene necesidad de buscar mamía, Rodir Muñoz. No, no, no necesidad. Por eso, esto está diseñado para que usted mismo se meta usted con el Señor. Ahí está la conferencia. Ahí están los libros. Ahí está toda la información. Usted está en los videos de YouTube. Usted mismo se meta con el Señor. Y usted puede ir ya en el nombre de Jesús. Ese es el mono de usted. Y usted puede liberar a otra gente en el nombre de Jesucristo. A su iglesia. Su vecino, familiares. Sencillo. Es sencillo. Y la prueba es de que ya hay muchos cientos de personas ya haciendo ya liberación. Gente que no sabía no hacer liberación. Ni da. No es que eso es un don. Esto no es don. Esto es una orden parte de Dios. No es un don. La orden va a comprar todo el pueblo de Dios. Entonces esto no es. Entonces ya hay mucha gente haciendo ya liberación a ese nivel mundial. Internacional. Gracias a Dios por eso. Pero aún falta más. Falta más. Falta más. Falta más. Necesitamos Colombia. Que haya ayudamiento en Colombia. Necesitamos que Colombia realmente en Amazonas. Arranco por Amazonas. Por Puerto Mayo. Cali. Que arranque en liberación. Ya con ferencia. Ya hay sedes allá. En México hay muchas sedes ya. El hermano Roberto. Un gran trabajo allá. Colomado Rafael. Y hay muchos ahí. Un gran trabajo. Todos ahí. En España. En todas partes hermanos. En todas partes. Arranquemos esto. Un ayudamiento tremendo. Con el poder de Dios. Para eso este ministerio. Para eso este ministerio. Para que usted sea. Para que la iglesia de Dios se sacuda. Hermano. Dios está haciendo grandes cosas ahora hermanos. Está reforzando su iglesia. Algo que han descuidado muchos pastores. La habla incluso. Le habla usted a los pastores. Hay muchos pastores ahí. Hermano. Usted. Usted. Usted hermano. Es hora que despierte. De hecho. Usted viene usted a esta conferencia. Es porque usted está despertando hermano. Dios. Usted lo quiere usar. Llevarlo a un nivel más alto. A nivel correcto. Que él se ha descuidado. Necesitamos eso. 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 Y le ha portado a todos los líderes que están ahí. Hermanos. Hermanos. No se deje entrar a usted el espíritu de desánimo. De miedo. Usted sigue haciendo. Sigue haciendo. Porque vivos o muertos. Somos de Cristo Jesús. No tengan miedo a nada. Satanás está derrotado. La sangre de Jesús suficiente para echar a su demonio. Porque usted se ha perdonado. Malición fueron quitada. Ustedes tienen que echar fuera en el nombre de Jesús o demonio. Es lo que sea. Lo que sea. Personal. Reparte la información. Reparte la información. Yo les insto a toda reparación. A unirse a este gran aviamiento que empezó. Que empezó Cristo con este ministerio hermanos. Para toda la iglesia. Para todos ustedes. Los animos que se unan. Que se unan. Se unan en el nombre de Jesús. Está bueno. Todo garrote. Satanás. Está bueno ya hombre. Ya está bueno ya. Es la verdad cosa. No por Satanás. Sino por la gente. Hermanos. La gente está apática hermanos. Siga usted. Pero usted levántese. Levántese. Vamos a orar enseguida hermanos. ¿Qué? Vamos a orar enseguida. Ya que estamos aquí ahora mismo. Vamos a orar enseguida. Cierra los ojos. Está usted. Cierra los ojos hermanos. Para entrarme por oso. Mi rey. Guadá por tu palabra. Dios mío. Sé que señor. Que esta palabra es tuya. Mi Dios santo de Israel. Y para liderar a mucha gente ahí señor. Que de tu poder Jesús. Que de tu poder Jesús. La gente no solamente es palabra. Sino es poder señor. Y de los cielos mi rey. Pongo la armadura de Dios. Como siempre la tengo mi Dios. Gracias señor. Ángeles aquí. Ángeles. Espíritu Santo de Dios. Aquí vamos a trabajar. Aquí estamos trabajando fuerte. Mi Cristo mi rey. Gracias Jesucristo mi rey. Señor ángeles también protegiendo lo que están allá en los países. Mi Dios santo en los lugares. También otros videos en YouTube. Se ha diferido un directo. Mi Dios santo real. Cubra bien con tu sangre mi rey santo. Ángeles protegiendo ángeles. Espíritu Santo de Dios. Como siempre. Entonces que hace la obra aquí para glorificar siempre el Cristo. Somos un batallón aquí también en la tierra. De los del cielo. Aquí vienen los hijos de Dios. Con los ángeles. Espíritu Santo de Dios. Aquí tenemos poder. Quedan que hay que muchos ángeles. Aquí no estoy yo hermano. Aquí. Aquí. Incluso está usted. Hay muchos ángeles con. Ahora. Cabeca ángeles que está con usted. Siempre tienen la en la mano. Siempre tienen la la espada. Así que hermano. Estamos que estamos protegidos. Bien protegidos hermano. Así que usted no tenga nada de crecer miedo. Porque veamos. Vamos con un efecto de los cielos hermano. Aleluya. No pregúntenle a allí. Sí. Cuando dice. Cuando el diseño. El señor que está rodeado. Y dice el diseño. Abre los ojos. Abre los ojos. Señor. Y cuando ve. Y dice. Wow. Lleno cantidad de carros de fuego. De batalla del señor del cielo. Del cielo hermanazo. No tenga miedo de nada. Hasta nada. Como dice alguien por ahí. Es cierto. Cuando un cristiano. No debe estar torturado por un demonio. Los demonios. Debe estar torturado por un cristiano. A nosotros. Todo que es así. A ver. No te acuerdas. En Jesucristo. Le decían. Los demonios. Señor. Porque. Más tormenta. Porque. Más tormenta. Ah. Ves. Los demonios. Atormenta. Como un cristiano. Agarrar las armas de Cristo. Las armas ya. No nosotros. No. Los que no tormenten. Ellos que han tormentado. Aquí el nombre de Jesucristo. Por supuesto. Ahora bien. Usted en santidad. Usted a la en santidad. Hermanos. Todo está bien. Cerro solo. Por favor. En el nombre de Jesús. Vamos a. Hay que hacer el nombre de Jesús. Para ser preparado. Aquí también. Aquí. Cerro solo. Está usted hermano. Y va a guerrilla. Usted se va a levantar. Pero no se levanta. Usted ya le encuentra. Levante. Se diga. Soy libre. Es sano en el nombre de Jesús. Así que de modo. Fuera de la persona. El nombre de Jesús. Hermanos. Reciba hasta la bendición. Ahora usted. Relájese un poco ahí. Hablo. El cierro solo. Por favor. Voy a mandar la palabra. Enseguida. Después hacemos otra diferencia. Por amor. Si usted ministrarlo. De modo. En que el nombre de Jesús. De modo. Se acabó el trabajo. Usted en esta persona. Se acabó. Se acabó. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Le hablo el demonio. Más alto rango. Que está ahí. Con todo su reino. Al más alto rango. Con todo su reino. En el nombre de Jesús. Se va a los altos rangos. Hay demonios. Le hablo. En el nombre de Jesús. Al demonio. Más alto rango. Que está ahí. En el nombre poderoso de Jesús. Sal de esa oscuridad. Después te arrodillan. Entre el trono de Jehová Dios. Inmediatamente. Demonio. Escucha bien demonios. En el nombre de Jesús. Ya te hace que estás de al frente. Ahí. Viendome ahí demonios. Escucha bien. En el nombre de Jesús. Demonios. Tú sabes que tus hijos de Dios. Son cristianos. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y los somos. Tú sabes que los son. Y hemos sido redimidos. Por la sangre de Jesucristo. Tú lo sabes muy bien. Y otros pecados. Han sido quitados. Perdonados. Maliciones fueron quitadas. Pactos de brujería fueron anulados. Pactos satánicos fueron anulados. Maliciones generacionales fueron quitadas. Todo. Porque tú sabes bien que Jesús. Hizo una obra completa. En el Club del Calvario. Éramos culpables. Tenemos que pagar. Claro. Tenemos que pagar. Tenemos que morir. Claro. Tenemos que sufrir. Y morir. Claro. Porque la paga el pecado de muerte. Claro. Tú sabes bien la palabra de Dios. Pero tú sabes bien que Jesús. Se expuso en lugar nuestro. En el lugar nuestro. Y todo el castigo. Jesús lo recibió. A Jesús lo golpearon. Lo traspasaron. Su sangre derramó. Y murió en la Cruz del Calvario. Misión Jesucristo. Y murió en la Cruz del Calvario. Por supuesto. Tú sabes bien que tercer día. Resultó dentro de los muertos. Y está sentado a diestra Dios Padre. Es el que manda. Es el de reyes. Señoras y señores. Este es nuestro Señor. Así que bueno. No tienen nada que hacer. Ya ahí. Jesús pagó por la libertad. De estos hijos que también. Este video. Este en YouTube. Por la página de internet. Jesús pagó por ello. Así que tú no tienen nada que hacer. Y ustedes saben ya lo que tienen que hacer. Demoni. Ya se lo dicen. Ok. Pero antes dice ustedes. Van a recoger todos los demonios. Que tienen ustedes ahí. En el nombre de Jesús. Recuerden todos tus demonios. Recuerden todas las enfermedades. Que tengan ellos. Sus hijos. Esposa. Me tengo en el trabajo. En el negocio. Me tengo tus demonios. Los recoges todos. En el nombre poderoso de Jesús. Y luego. Se van. Más tenés para dentro del abismo. Todos en el nombre de Jesús. Fuera para siempre ahí. Recuerden todo. Rápido. Rápido. Se acabó. Estos son libres ahora. En el nombre de Jesús. Son libres. Estos son libres ahora. Son libres. Fuera para siempre. En el nombre de Jesús. Todo ahí. Todo. Todo. Fuera. Todo. Fuera ahí. Todo. Fuera ahí. Santo para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Todo para dentro del abismo. Fuera. Se acabó. Se acabó. Estos son libres en el nombre de Jesús. Suelten el nombre de Jesús. Su cabeza. Suelten su pensamiento en el nombre de Jesús. Demonio control mental. Pensando. los pensamientos te arranco te desarraigo y te envío para adentro a vivo con tu reino en el nombre de jesús fuera para siempre hay fueras fuera y fuera de su vista sus ojos fuera y para siempre que el nombre de jesús fuera de su oído fuera de su cabeza de su cerebro fuera totalmente en el nombre de jesús se cae ni un solo demonio en estos hijos de dios no se cae ni uno solo es la orden parte misura jesucristo no se cae ni uno entonces ha santificado por la sangre de jesús así que fuera para siempre en el nombre de jesús todo fuera sólo también la boca en el número de jesús a la garganta suéltela en que el nombre de jesús fuera y fuera para siempre no puede haber gripe al nombre de suela de lo que sea el nombre de jesús no se cae nada en estos hijos de dios ni en mí nada fuera en el nombre de eso para siempre la sangre suficiente suerte en nombre de eso en la espalda suerte en la espalda en el nombre de jesús saldo suerte en toda la espalda en el nombre de jesús no sé que hay un solo demonio para estos hijos de dios ni a nunca fuera ahí en el nombre de jesús fuera cansancio fuera pesadez en el nombre de jesús tan suerte en su corazón suerte su corazón no me sale tajicardia el corazón de infarto lo que sea dolor fuera y para siempre el nombre de jesús fuera se acabó suerte en nombre de jesús de jesús también suerte en el estómago suerte su parte íntima su brazo su pierna suerte en el nombre de jesús mando las espadas en el nombre de jesús y les corto todas las ataduras que le colocaron esta versión los brazos y las piernas que no avanzaban le corto las cadenas en que el nombre de jesús la cargó todo realmente te cortó la cadena controla cada toda la cabeza todo todos los amargos con brujerías todas son destruidas en el nombre de jesús todos hasta que todo el brujería sacó todas las agujas en el nombre de su cabeza o cuerpo en su corazón el saco tú la estaca que han puesto ahí en el nombre de jesús le sacó todo todo sólo sacó en el nombre de jesús todo sacó su cuerda todos todos las sacó en el nombre de jesús y canceló todo conjuro los rezos que hayan hecho ahí con la brujería con muñecos fotos con comida bebida con el nombre de ellos con cualquier clase de brujería todas las canciones la destruyó que el nombre de jesús toda la brujería se acabó brujería se acabó fuera para siempre el nombre de jesús hay el trabajo que se acabó esta persona fuera de ahí tenemos los pactos pactos tánico lo que se están y con el puesto a ellos antes pasados esos pactos me quedaron donde anulado por el pacto de sangre de jesús que lo único que el pacto que valen los hijos de dios en un cristiano el único pacto que hace el pacto de sangre de jesucristo en actú del calvario así que bueno no tiene nada que hacer ahí ese pacto que anulado por jesucristo así que sean todos en que el nombre de jesús está siempre fuera de todos fuera todos todos en que el nombre de jesús fuera todo de ahí en el nombre de jesús fuera todos 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 se van de ahí en el nombre de eso para siempre fuera se acabó se acabó estamos ocupando los pecados del antepasado maldiciones generales también se acabó en esta familia se acabó porque si eso se hizo maldición en la cruz del calvario estos no son culpables de los pecados cometiendo los antepasados los padres y abuelos y abuelos y abuelos nada no son culpables ya no son culpables no son culpables desculpenos en el nombre de jesús todos fuera de ahí los arrancó de raíz en el nombre de jesús fuera todos todos fuera fuera de ahí en el nombre de jesús todo fuera y fuera todos todos fuera esto no se queda en un solo demonio no se queda ni un solo demonio no se queda ningún solo demonio y no se queda ningún solo demonio de ese número número de jesús desocupe los todos de ahí en el nombre de jesús todos son libres ahora en que nosotros son libres ahora el malo parece parece toda la parecida son libres agarra su arroz ahora sea broso y parece mal día son libres existentes como lo que se ha hecho fuera el nombre de jesús muerte fuera he hecho lo he hecho lo he hecho fuera no fuera cansancio fuera pesa ese que el nombre de eso fuera levántese mano y levántese y brinque lo que sea el esfuerzo de moro en el grupo de un demonio usted y de sus hijos fuera mi farmacia fuera mi esposa fuera mis hijos fuera de un negocio fuera de la parte financiera se van todos suerte mi banco que el nombre de jesús fuera fíjase fue la ruina en el nombre de jesús fuera enfermedad fuera fue aquí fuera fuera con palabras parece sacar mi parte del ti tan pero estaba pero para ser parece para dropped ahora poder muerto en el nombre de jesús soy libre ahora soy libre ahora soy libres orientales soy libres que el número 10 soy libre y sanos que el nombre del sonico y sanos Dooza no Santaerson libro y Sano que el nombre poderoso de Jesús Cristo su libre libre en tu nombre poderoso eso yo soy libre mientras por tu ya que hemos sido sanados, mi Dios, en tu nombre, mi Dios, todos libres, libres, estos hijos de Dios son libres, son libres, para que levante, Señor, levante ejércitos, levante gente, mi Dios, en guerrero, para que se levante, Señor, mi Dios, a orar a guerrear, en tu nombre poderoso, y dicen atrás de las iglesias de su casa, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, nosotros son libres, 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 diga, soy libre, soy libre y sano, es que el nombre de Jesús, soy libre y sano, diga, soy libre y sano, 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 mis finanzas son sanadas, hay abundancia, yo vivo lo que dice la palabra de Dios, yo te bajo bendición, yo te bajo bendición, soy cabeza y no soy cola, me deberán dinero a mí, me deberán, pero yo no te haré prestado de nada, me seré cabeza y cola en todas mis áreas, todo lo que yo pise, todo lo que haga, sea prosperado, mi negocio prosperado, mi familia prosperada, todo mi ministerio de liberación prosperado, mi ministerio de la iglesia prosperado, todo mi ministerio de sanidad prosperado, todos prosperados, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que emprenda Dios, queda prosperado, bendecido, porque te bajo las, las sangres de Jesucristo, soy libre, todos a temor y tienen que huir de mi alrededor de mí, con el nombre de Jesús para siempre, y de mi casa, suelten la casa, suelten los clósetes, suelten la cama, suelten estar de aquí, el nombre de Jesús, que de una vuelta aquí, santos, es que el nombre de Jesús para adentro, todos en el nombre de Jesús, soy libre, sano, levántese, libre, declara sanidad, libertad, soy libre, cáncer, fuera cáncer, fuera tumor, fuera el ataque de corazón, fuera del icardia, fuera miedo, que en el nombre de Jesús, fuera para siempre, soy libre por la sangre de Jesús, en tu nombre poderoso de Dios, te claro, libertad, 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 a todo lo que te meto en tu video, a todo lo que te meto en tu video, a todo, también para entrar a todo, de claro, libertad, bajo bendición, tu nombre poderoso de Dios, reciban, reciban, reciban el Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene hasta un más y más a mi Dios, a estas personas que están en mi YouTube video, un más y más Señor, y levanta Señor, levanta, Señor que has sido transformado, aparte de antes, y transformado, que las cosas ya pasaron, son nuevas, Señor, Levanta yo con ansia Con ansia de conocer tu palabra Con ansia de servirte a ti, Jesucristo Con más ansia, Señor De echar fuera de mono Con ansia de explicar tu evangelio, Padre Santo Es que el nombre poderoso de Jesucristo Declaro libertad Libertad en tu nombre poderoso Y gracias, Jesús, mi Rey, mi Dios Gracias, Jesús Una vez más lo hiciste, mi Dios Santo Gracias, Jesús Dele gracias a Cristo Dele gracias a Jesús Dele gracias a Jesús Usted levántese Dele gracias a Jesucristo Aleluya 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 Gracias, Jesús, Cristo, mi Rey Recibe la honra y gloria a tu, mi Rey Santo de Israel Gracias, Jesús Yo sé que muchas veces Ustedes liberadas, sanadas Mi Dios Santo de Israel Gracias, Jesús, mi Rey Dios mío Gracias, Jesús Aleluya Aleluya Hermano Libra Ustedes libres y sanos, hermano Libres y sanos, hermano Hermano, distribuye esta información a la gente Entregue esta información Tenemos Facebook Ya en todos los países Facebook Así que usted va a Facebook Cristo libera México Cristo libera Venezuela Que tú libera Colombia Cristo libera Ecuador España, Japón Ahí se consigue, hermano Que necesitamos que esta gente Estara tanto Suscríbase en otro canal No Suscríbase en otro canal De YouTube Suscríbase Ahí se suscrito Suscripción Hágalo Invite a la gente Que también se inscriba Se suscriba Para cada video Que coloque yo Le reciba Le reciba Enseguida Y también en Facebook También A bajar Rígita Díganse Díganme gusta Me gusta Acabe que usted dice Me gusta Usted queda afiliado Acabe que cada video Que yo saca Aquí A usted le llega Enseguida No diga No ponga Me gusta En ambos Tanto En el video Que parece Ahí Pero también Arribita Arribita La Facebook Ahí dice Abajo La página Ahí Me gusta Ese es el clave Ese es el clave Me gusta Porque muchos ponen Me gusta En el video Acá Pero acá En arriba No Entonces No queda afiliado Demos que está Arriba Y distribuya 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 Hemos corrió Grandemente Ya en México Tenemos más de 3.700 y pico Personas Ya están ahí Y así estamos creciendo En todos los países Necesitamos Hermanos Los necesitamos a usted Hermanos Los necesitamos a usted O mejor dicho Jesucristo A usted lo necesita Jesús A usted lo necesita Necesita su cuerpo Su tiempo Lo necesita Ahora si Él nosotra Necesita Para poder transmitir Su poder Reprendir su seguridad Todo para libertar al pueblo Él nos busca A los ángeles A nosotros Tengo una gran responsabilidad Hermanos míos Una gran responsabilidad De hermanos míos Sigue haciéndolo Y yo sé que Ustedes están haciéndolo ya Alabado Cristo Hermano Aleluya Ah Señor es bueno hermano ¿Tiene alguna pregunta? Ya saben Vayan a irse Las oraciones De una a una hora De una hora y media De horas De solo oraciones De liberación y oración Esas son claves La gente está viendo Estando liberado Que todo esto continúa Este continúa Vamos a procurar Este canal de televisión Lo hacemos todos los días Vamos a procurar A ver que hacemos Pero vamos a ir Vea aquí está Daniel C Dice Amén Poderosa Oración Libre Y sano Ahí está Libre Sano Incluso puede escribir También por YouTube También puede escribirme Gloria al Señor A ver aquí Preguntas a quien Hay una pregunta Aquí por YouTube Por Skype Alguien tiene una pregunta A la gente Que está en equipo Liberación Un ratico Ahora mismo Acabando aquí Se conectan por Skype Un pequeño saludo De rapidez Porque estoy ocupado En cosas Pero vamos a ocupar Si hermanos Sigan Entreguen las cartas Vayan a la página Internet Armas Armas De esta visión Esta visión Necesitamos Impactando el reino De Dios Saludos a todos A ustedes hermanos Más preguntas No hay A ver Poderoso Martín Aleluya Hermano Así es Algún comentario Por Skype Alguien puede escribir Algo de rapidez Incluso A menos Los animo A que se unan Por Skype Mi nombre Usuario Es Roy Ernesto 2003 Ahí está Por Skype Aquí eran los libros Los libros Hago mucho Haciendo un libro Necesitamos que Todo el mundo Tenga los libros En la página Internet Están los libros Ahí lo pueden pedir Necesitamos que Todos se armen Armados Estamos armados Hermano Armados En el nombre Poderoso De Jesucristo Bueno Los dios Hermanos Con el pequeño Aquí El pequeño Aquí De Para que se anime Necesitamos animar Usted Animalo Y de acuerdo Lo vemos Este sábado Y todos los sábados Ok Este sábado Y todos los sábados Igualito Acá Con la conferencia Bienvenidos Muy buenos días A todos Tocamos con un equipo Hola 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 Gracias. 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 Gracias.